Pues es hora de ver todas las cajitas felices que salieron en 2017 y vamos a empezar con Zing esta cajita en realidad salió en 2016 pero en enero de 2017 siguió y bueno aquí tenemos, es acerca de la película Zing está Ash, Conter, Mina, Rosita, Happy ¿Quién es tu favorito? I'm Love It por aquí tenemos a Johnny y Mike ¿Sabías que la sanadora es rica en vitamina A? que ayuda a mantener una buena vista bueno pues, vamos a armar la cajita feliz como les comento, empezó en 2016 pero siguió en 2017 también vamos a ponerla aquí y ahora pasemos con Lego Batman la película solo en cines, aquí tenemos Alguazón Acertijo, Espantapájaros, Harley Quinn, Alfred, Batman Patichica aquí tenemos a todos los superhéroes juntos los superhéroes juntos son mejores aquí tenemos más villanos hacer deporte es divertido esta promoción estuvo bien a mí me gustó vinieron unos vasitos que todavía uso también viene un visor 3D de Batman y estuvo genial me gustó esta promoción solo que muchos esperaban figuritas de Lego porque pues la película era de Lego Batman pues lo que esperan es figuritas Lego pero yo creo que no las ponen porque los niños se pueden asfixiar y se las tragan y aquí viene una promoción con poco éxito y yo digo que con poco éxito porque los juguetes se quedaron yo vi ni siquiera se agotaron como en otras promociones estos eran los juguetes disponibles recuerda comer frutas y verduras todos los días diversión en acción NERF I'm Love It y pues sí yo vi así varios padres que les decían a sus hijos yo no te voy a comprar esto haciendo referencia a la cajita feliz que juguetes tan feos decían y pues en sí pues a mí también me late que no tuvo éxito esta promoción porque de mis videos de este año de cajita feliz este ha sido el que se vio menos bueno, solo es mi opinión vamos a hacerla aquí a un lado y ahora pasemos con los pitufos la aldea perdida descubre un nuevo mundo esta promoción también estuvo excelente eran casitas en forma de hongo con los pitufos aquí tenemos a papa pitufo sabías que los pitufos tienen la altura de 3 manzanas no te olvides de comer frutas y vegetales todos los días y bueno con esta promoción salió la nieve pitufina el sunday de los pitufos estaba muy rico la verdad a mí me gustaba pero ya ya no existe porque ya no está la promoción de los pitufos y tiempo después poco tiempo después los pitufos llegaron a burger king lástima que burger king no sacó su versión de sunday de los pitufos o nieve pitufin vamos a hacerla aquí a un lado vamos a repegarlas para abrir espacio a otras cajitas felices ahí más o menos se ven las 4 y luego salió DC Superhero Girls Justice League Action ahí tenemos a Batman Superman Arrow Batgirl Wonder Woman Supergirl Katana Bumblebee Happy vestido como de mujer maravilla recuerda comer frutas y verduras todos los días Plastic Man Hawkman I'm Love It y pues aquí está la cajita feliz de esta promoción no es que quiera crear controversia ni es que quiera que me odien los fans de DC Comics pero esta promoción es la que menos me gustó de este año la verdad y no digo que haya sido mala promoción solo que a mí no me gustó porque no sé si recuerdan que anteriormente en 2016 me parece hice un video acerca de esta promoción que había salido en Estados Unidos y ver que llega esta promoción igualita como sale en Estados Unidos pues no me agradó tanto porque son juguetes que ya tenía y yo quería ver juguetes nuevos pero para los fans de DC está excelente esta promoción solo que como les comento no fue mi favorita de este año vamos a hacerla aquí a un lado también y ahora pasemos con My Little Pony y Transformers cajita feliz recuerda comer frutas y verduras todos los días Bumblebee Happy Twilight Pinkie Pie Rainbow Dash Rarity y por este lado tenemos nuevamente a Twilight Bumblebee y Transformers esta promoción si me gustó algo raro que cabe destacar aquí es que por el mes de noviembre o octubre no recuerdo bien estos juguetes de My Little Pony llegaron casi idénticos si no es que hubo uno o dos que cambiaron pero eran los mismos y solo le pusieron My Little Pony la película no entiendo por qué esta promoción llegó como por el mes de mayo junio aquí siendo que la película se estrenó en noviembre o octubre no me acuerdo por esos meses se estrenó yo creo que mejor hubieran guardado estos juguetes para estrenarlos junto con la película así se hubiera vendido más no sé es lo que yo pienso al igual de esta cajita feliz yo pienso que debieron haber sacado esta promoción cuando salió la película de Justice League así hubieran tenido más ventas en la euforia de la película pero bueno quizás tienen acordadas fechas para lanzar las cajitas felices vamos a tratar de alejar aquí un poquito la cámara para abrir paso a otra cajita feliz y es mi villano favorito 3 sabías que existen bananas en otros colores incluyendo el rojo no te olvides de comer fruta y vegetales todos los días tenemos un minion ahí está Gru y los minions pues esta promoción estuvo bien fueron muchos juguetes creo que de este año ha sido la cajita feliz que más ha tenido juguetes y a esta promoción si salió junto con la película recuerdo que precisamente precisamente cuando salió esta cajita feliz a mi me dio varicela estuve como dos semanas encerrado y después de esas dos semanas ya pude yo ir a grabar mis videos y en ese entonces estuvo ayudándome mi hermano que lástima pero bueno al menos ya no me va a volver a dar varicela vamos a ver otra cajita feliz emoji la película una película que todos consideran mala no te olvides de comer fruta y vegetales todos los días ahí tenemos a hi-fi lady hacker sabías que las zanahorias normalmente son anaranjadas pero existen violetas rojas blancas y amarillas hola soy hi-fi la mano derecha de jean soy lady hacker la rebelde de los emojis pues estuvo padre porque fueron peluchitos así este fue el mejor juguete a mi parecer soy y en el primer emoji lleno de expresión pues ahí me gustó me gustó esta promoción así pudiste tener emojis que no salieron bueno si salieron pero muy poco en la película pero pudiste tener tus emojis de peluche vamos a tratar de acomodar la cajita feliz para colocarla aquí también ya armada bueno es hora de quitar la base y narrar con una sola mano espero que no se me dificulte creo que así ya se ve mejor y con que cajita feliz continuamos con Teen Titans Go ahí tenemos al chico bestia Starfight Raven Cyborg Robin chico bestia y compartió promoción con Hello Sanrio hubo juguetes como Keropi Kitty My Melody estuvo bien lo curioso de esta promoción es que a mi se me hace que si tuvo mucho éxito debido a que el video que hice tuvo demasiadas vistas creo que es de los que más se ha visto este año vamos a tratar de armar la cajita feliz aunque con una mano se me dificulta pero mientras vamos a verla se estuvo bien y precisamente al momento que estaba esta cajita feliz pasó el sismo en México no recuerdo que está el video de Teen Titans Go al lado del del sismo ahí están las cajitas felices restantes y ahora sigue Furby ahí tenemos Furby Connect todos los Furby disponibles Happy comer frutas te mantendrá saludable y fuerte Happy haciendo malabares aquí tenemos los peluches y la aplicación MacPlay lo curioso aquí es que dicen que nada más finca escanear esa aplicación que en realidad no escanea y yo creo que es cierto porque cuando estuve escaneando no lo coloqué bien al Furby y de todos modos escanea ahí está ya llevamos 10 cajitas felices faltan 3 ya casi terminamos y seguimos con Super Mario es la tercera vez a ver 2014 una 15 16 es la cuarta vez que sale Super Mario aquí tenemos a Mario el honguito de la vida Yoshi Peach Toad Luigi el tomate es una fruta y no un vegetal para tener una dieta balanceada come frutas y vegetales todos los días que bueno a mi me da gusto que salga Mario Bros es de mis franquicias de videojuegos favorita tengo muchos juegos de Mario para Wii para Wii U no para Wii U no creo así tengo el Mario Kart 8 para 3DS también tengo juegos de Mario en fin muchos juegos de Mario tengo es una franquicia muy divertida un videojuego muy divertido me gusta Mario Galaxy Mario Kart Mario 64 Mario Kart 64 muchos juegos divertidos tiene Mario y me da gusto que salga y aquí está a mi parecer la mejor promoción del año Pokémon Sol y Luna Pikipek Rotom Pikachu Happy Rowlet Poplio Litten Comala para tener una dieta balanceada come frutas y vegetales todos los días ahí tenemos otra vez la aplicación Lunala Solgalio la mejor promoción del año a mi parecer que bueno parece que si nos hicieron caso ni sacaron Pokémon en la cajita feliz ojalá el próximo año se repita ya que muchas veces en Japón sale Pokémon como tres veces al año tres veces al año sale Pokémon en Japón y espero que así salga siga saliendo aquí en México y Latinoamérica no la puedo armar así la voy a dejar y por último tenemos la cajita genérica que dieron este año vas a pensar como un inventor McPlay comer frutas comer frutas te mantendrá saludable y fuerte ahí tenemos al Happy como vestido de Goku muchos de ustedes dicen que es un indicio de que si habrá cajita feliz de Dragon Ball Super ojalá así sea vas a crear como un artista esta es la cajita feliz que cuando se acababa la de la promoción aquí te daban tu juguete y tu comida vamos a tratar de armarla aunque esta si se me está dificultando y yo supongo que en 2018 va a salir otra versión de cajita feliz genérica la de 2016 era donde salió una niña con la aplicación bien contenta que era como color verde ahí está la cajita feliz y bien estas fueron las cajitas felices de 2017 esperen pronto el video de las cajitas no de los juguetes de 2017 voy a tratar de mostrar todos los juguetes que salieron este año en la cajita feliz ya que ahora si compré las promociones completas y bien esperen ese video espero no tardarme porque si me va a costar mucho trabajo dale like suscríbete comenta y dime cual fue tu cajita feliz favorita mi top 3 fue primer lugar segundo lugar y tercer lugar allí está atrás lego batman así quedó bueno si me voy a cuarto y quinto cuarto lugar los pitufos y quinto lugar emoji fueron buenos juguetes ahí está mi top 5 de mejores cajitas felices de 2017 primero pokemon segundo mario tercero lego batman cuarto pitufos y quinto emoji bueno like suscríbete y comenta cuídense que estén muy bien efterglé indeed interrogé MARIO p p p